Bueno, hola a todos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según veas este video. En este video lo que vamos a hacer es hacer una introducción hacia lo que voy a realizar en el curso de la lengua Caquinte. ¿Qué es lo que voy a enseñar en la lengua Caquinte? Esta es la parte introductoria de lo que vamos a aprender en el curso de la lengua Caquinte. Bueno, para insertarnos en la lengua Caquinte, sabemos que actualmente la lengua Caquinte es una mezcla de tres lenguas más. De la lengua Puginisati, del originario Caquinte, ¿no? De la lengua originaria Caquinte. Luego una parte de influencia tiene también de la lengua Ashanin y luego también la lengua Matsuyen. Y la combinación, la mezcla de estas lenguas, sale la lengua Caquinte. O sea, una parte tiene lo que es el originario propio de la lengua Caquinte, pero además también tienen palabras que son propiamente de la lengua Ashanin o Matsuyen. Entonces, no existe una lengua Caquinte netamente que sea Caquinte, que no tenga influencia de otras lenguas o con Ashanin, con Matsuyen o hasta el mismo castellano, ¿no? Actualmente la lengua Caquinte es así, la mezcla de tres lenguas. Para que ustedes ya sepan, más o menos, a veces, este video está dedicado para todas las personas que desean investigar acerca de la lengua Caquinte. Entonces, van a ver que este video, más o menos, te va a explicar hacia dónde está el punto donde nace la lengua Caquinte. Según su historia dice al inicio, ellos tenían, los Caquinte tenían su propia lengua, pero conforme va avanzando, tenían convivencia con la lengua Ashanin, con los Matsuyengas. Entonces, la lengua se ha ido modificando con el pasar de los tiempos, hasta llegar a lo que es Caquinte actual. Entonces, más o menos, es la introducción de la lengua indígena original de Caquinte. ¿Y qué voy a hacer yo en este curso? Este curso se llama Lengua Caquinte. Aquí, en este curso, voy a enseñar que es la lengua Caquinte, partir de lo más básico, intermedio, hasta lo más avanzado. Para que las personas que desean aprender la lengua Caquinte, ellos tengan, pues, base para poder estudiar la lengua Caquinte. Es por eso que este curso es muy importante para las personas que investigan sobre la lengua indígena en el Perú, o netamente ya la lengua Caquinte. El autor, Adán Salazar, Simeon, mi persona, es todo lo que voy a enseñar acá. Voy a enseñar la lengua Caquinte. Partimos de los vocales, luego vamos a aprender lo que son las consonantes, luego también las palabras, las sílabas, que son propiamente la lengua Caquinte. Entonces, acá, vamos, poco a poco vamos a insertarnos al mundo de la lengua Caquinte. Entonces, en el curso básico, lo que vamos a hacer es aprender las vocales, las consonantes, el alfabeto, los números en Caquinte. Entonces, voy a explicar eso. Bueno, en los saludos cordiales de Bienvenida, bienvenidos a todos. Bienvenida a las personas que desean investigar acerca de la lengua indígena originaria Caquinte. Para distintas personas que desean aprender más la lengua. Reciban todos ustedes que están viendo este video, un gran saludo cordial a nombre del pueblo indígena originario Caquinte de la región Cusco. En esta oportunidad, les voy a hacer una introducción de lo que yo voy a hacer cuando voy a desarrollar este curso. Entonces, para que ustedes puedan más o menos tener la noción hacia dónde está dirigido este curso. Por lo tanto, como te digo, a nombre del pueblo indígena Caquinte, ustedes reciban saludos, agradecimientos. Para que los Caquinte puedan ser difundidos, son ustedes los que van, pues, difundir, ¿no? Porque Caquinte, netamente, o sea, sin la ayuda de ustedes, sin la ayuda del público que pueda compartirlo, ¿no? Entonces, la lengua Caquinte poco a poco va desapareciendo. Entonces, yo, yo en realidad estoy pensando o estoy tratando de conservar algunas palabras, algunas, pues, oraciones. Porque de aquí más adelante, quién sabe, esta lengua va a desaparecer como la influencia de la globalización. Está entrando, está impactando mucho en la lengua indígena originaria Caquinte. Entonces, es por eso, es muy importante, ¿no?, difundir la lengua para que otras personas puedan saber, ¿no? En ese sentido va este curso, para que ustedes puedan aprender la lengua de poco a poco. Acabemos un poco de mi biografía, ¿no? Mi nombre es Adán Salazar Simeón, natural del pueblo indígena originario Caquinte. Taini, Tomegantoni, provincia de la Convención, región Custa. He nacido en este humilde pueblo de la lengua Caquín. He salido a muchos lugares, he conocido a muchos lugares del Perú. Pero, lamentablemente, la situación, ¿no?, no me ha permitido a mí irme más allá. Entonces, lo que he buscado acá es, pues, difundir esta lengua a través de Internet. Entonces, aprovechando esta coyuntura que tenemos nosotros ahora, el potencial del Internet. Entonces, he preparado esto para, pensando en bien, ¿no?, ayudar a la gente. A veces, a veces existen personas que desean, ¿no?, aprender una lengua. A veces tienen trabajos acerca de la lengua. Por ejemplo, estudiantes de universidades, facultad de lingüística, todo eso. O investigadores también, entonces. En ese sentido, yo quiero ayudarle a todos ustedes que desean buscar información acerca de la lengua Caquín. Y he tenido la oportunidad de visitar a diferentes lugares del país a conocer otras lenguas, a conocer otros idiomas, otras culturas, otras costumbres. Y, en realidad, Perú es, pues, intercultural, multilingüe. O sea, en el Perú existe diferentes lenguas. Más que todo, aborígenes, indígenas. Entonces, el Perú es, pues, diverso, ¿no? Tiene cultura diversa. Cada región tiene más o menos una lengua, dos lenguas, tres lenguas. Entonces, es muy importante para poder, pues, llevar el desarrollo de un país. Entonces, tenemos que estudiar bien cada pueblo. Respetar también cada lengua. Respetar también las costumbres que tienen cada una de las lenguas, ¿no? Cada familia lingüística. Entonces, tenemos que respetar también. Bueno, mi invitación es solamente decirles que suscriban a mi canal en YouTube para poder, pues, seguir en este camino, ¿no? Estoy iniciando este camino de pensando hacerlo crecer más grande y, pues, difundir más que todo la lengua Caquín. Entonces, solo te invito a que ustedes se suscriban a mi canal y así ayudarme a mí, ¿no? Seguir publicando, a seguir difundiendo, a seguir luchando en este camino de, pues, difundir la lengua Caquín. Entonces, con la ayuda de ustedes, la lengua Caquín puede divulgarse en distintos lugares del país y en distintos lugares del mundo, a través de ustedes. Entonces, mi invitación es suscribirse a mi canal, activar las notificaciones para que cada vez que publique un video, YouTube te notifique, ¿no? Y no puedes perder mis actualizaciones. Luego también, compartir, ¿no? Lo que te digo es compartir. Si tienes amigos, familiares, que por lo menos tienen necesidad de saber o estudiar la lengua indígena, entonces, pues, lo puedes compartir en YouTube, en Facebook, en Instagram, en diferentes redes sociales que ustedes tengan. Entonces, también dar me gusta y así ayudarme, ¿no? A motivarme, más que todo. Porque este proceso es muy difícil, ¿no? O sea, conlleva distintos tipos de trabajo, esfuerzo. Entonces, solo pido eso, ¿no? Solo te invito a ustedes que se suscriban, activar las notificaciones, y también den like, ¿no? Y eso sería todo. Y vamos a comenzar. Dedicación, público, objetivo. En esta parte, este video, más que todo, está pensado en tres objetivos principales, ¿no? O sea, públicos objetivos principales. Primero, está pensado para los investigadores, ¿no? Investigadores que son, pues, que necesitan tener base de datos o información acerca del pueblo indígena originario caquín. Entonces, este curso, pues, enseña, por lo menos, cimenta las bases para poder, pues, estudiar la lengua caquín. No sabemos que actualmente no existen libros, ¿no? Libros que se han sustentado científicamente que hablen acerca de la lengua o que enseñen la lengua caquín. Entonces, para mí es muy importante, pues, todos aquellos investigadores, ¿no? Entonces, va a servir porque aquí va a aprender muchas cosas, aunque no mucho, aunque no científico, pero va a dar idea, ¿no? Para que muchas personas, son investigadores, más se interesan en ese tema, publiquen también ellos, ¿no? Entonces, basando en esta información, y puedan, pues, levantar información y publicar, ¿no? Entonces, es muy importante. Por eso, mi público objetivo está, primero, para los investigadores, ¿no? Que se dedican a investigar lenguas indígenas originarias. Luego también tenemos lo que son estudiantes de facultad de lingüística de las universidades, del país y del mundo, que están interesados en investigar lenguas indígenas. Y una de ellas es, pues, caquinte, ¿no? Entonces, es para todos ellos. O sea, este video está pensado para todos ellos. Y finalmente, para docentes de E y B, ¿no? Entonces, como ahora a veces la situación, lo que nos demanda a nosotros, o lo que piden, pues, el contrato docente, a veces tenemos que tener, o sea, acreditación de profesores de educación intercultural bilingüe. Entonces, este video va dedicado para todos ellos, también. Para los docentes que desean, pues, conseguir algún día, ¿no? Dominar una lengua, aprender una lengua. Y que esa lengua le permita, pues, acreditarse como E y B, ¿no? Entonces, pero como docentes E y B. Entonces, es muy importante esto. Porque aquí voy a enseñar, este es el inicio, ¿no? O sea, acá vamos a hacer muchas cosas. O sea, se piensa lograr muchísimas cosas. Entonces, este es el inicio. Acabamos a poder liar, voy a publicar más videos. Solamente lo que pido es que compartan, comenten y compartan con todos sus amigos, familiares, lo que están interesados en ellos. Y esto sería en cuanto al público, ¿no? Luego, estructura general. Estructura ya enfocada en, o sea, de manera general, ¿no? Está dividido en módulo 1, que es un curso básico. Módulo 2, que es el intermedio. Y módulo 3, que es el avanzado. Para todas las personas que recién están ingresando, vamos nosotros comenzar lo más básico, ¿no? No vamos a entrar más... De que vamos a llegar al módulo 3 más avanzado. Vamos a llegar, pero primero tenemos que tener lo más básico. Luego tenemos que avanzar al intermedio. Y finalmente tenemos que ir al avanzado. Porque lo que se quiere acá es primero que el docente, o el estudiante, o el investigador, no solamente, ¿no? Se quede ahí solamente para investigar, ¿no? Lo que se quiere también que, de alguna manera, el investigador, el estudiante, tiene que, pues, saber la lengua, ¿no? Lo más importante sería dominar la lengua, o sea, hablar como los caquinos. Entonces, acaba ese objetivo, ¿no? O sea, pensado, ¿no? Pero, o sea, inalcanzable, pero no es imposible. Luego, conclusiones. Este curso va a ser muy importante para los docentes, estudiantes y público en general. Porque esto va a estar publicado en YouTube y cualquier persona puede, pues, investigar o averiguar, informarse más de la lengua, más que todo lo que son, pues, lo que a veces son, existen estudiantes que actúan en, ¿cómo se llama?, facultades de lingüística. Entonces, cuando tienen trabajo sobre lenguas indígenas, entonces, a veces, le cuesta, pues, información, ¿no? Sacar información, averiguar dónde ir. Entonces, esto, esta página o este video va a ser un poco de ayuda, ¿no? Para que tenga base, para que puedan, ellos puedan desarrollar sus trabajos. Y así, pues, sea la interculturalidad. No hay que solamente quedarnos con los que son hablantes, ¿no? O sea, también se puede, ¿no? Entonces, los estudiantes o los docentes que son, pues, que no dominan una lengua, pueden ellos también ser interculturales y aprenden una lengua. Entonces, es muy importante, ¿no? Porque acá yo voy a enseñar absolutamente todo, todo lo que es la lengua Kaqin. Entonces, va a ser, pues, para todas las personas, todos los docentes y todos los estudiantes. Va a ser dedicado para todos ellos. Luego también van a aprender la lengua Kaqin, que yo voy a enseñar de manera, o sea, lento, ¿no? Para que la persona tenga, pues, tiempo para poder, pues, animarse a aprender la lengua, ¿no? Mi intención es que cada usuario que vea este video, aprenda la lengua. Quiere una palabra, dos palabras, pero debe aprender, ¿no? Eso es mi objetivo. Igual hay que ser concreto. eso sería mi objetivo, lo que estoy pensando. Así, yo puedo divulgar esta lengua para que otras personas puedan saber. Y finalmente, domina la lengua Kaqin. El dominio de la lengua, aunque hablando en realidad, el dominio de una lengua tarda por lo menos tres años. Porque, por ejemplo, yo hablo mi lengua propia, ¿no? Que es Kaqin, pero también he aprendido más bien. Y luego he aprendido castellano. O sea, de mi experiencia, me he tardado, o sea, tarda en aprender, en aprender una lengua. Peor en dominar, ¿no? No es, ¿cómo se llama? En corto tiempo, ¿no? Sino que puede ser mediano plazo. Si una persona se dedica, pues, a estudiar, entonces puede, pues, ¿cómo se llama? Aprender. El dominio de la lengua, Gracias.